Este es el anuncio del nuevo pacto desde el Antiguo Testamento y quien nos va a leer Luke 22, 20, Lucas 22, 20. Esta es la última cena de Jesucristo, que levantó la copa y les digo, este es el nuevo pacto de su sangre que se ha derramado por nosotros. Este es el nuevo pacto que a muchas personas tampoco les gusta aceptarlo porque piensan que el Antiguo Pacto todavía es bueno, y sí es bueno, pero para los judíos. En este nuevo pacto, ahora somos parte de este pacto todos, todos sin excepción. El Antiguo Pacto tal vez fue bueno para los judíos, pero nosotros no fuimos nada. Hoy en día, a través de esa sangre derramada de Jesucristo, pasamos todo ser humano que tiene fe en Jesucristo a ser parte de este pacto, un pacto de vida eterna. Y no hay excepciones de ninguna clase en absoluto para la gloria del Señor.